López Sánchez Baena, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eurico, ¿este era Fernández Vara? ¿Tú estás seguro que no era monedero? Pues tengo mis dudas, tengo mis dudas. Fernández Vala, así le llaman, los tengo que explicar siempre por si se incorporan oyentes y espectadores nuevos, desde que le cazó la Guardia Civil saliendo a 170 o a 180 de Mérida, que era de donde salía, conducía él. Parece ser que era Fernández Vara, que será un eminente médico, pero de derecho y de política sabe lo que yo de termodinámica y calor y frío industrial. Guadalupe, valórame, gracias por acompañarnos estos minutos a estas horas de la noche, valórame esta decisión, no decisión, de los señores del Constitucional. Hablábamos con Pedro Luis Pedrosa y con Rafael López Diegues, que nos daba también el punto de vista eminentemente jurídico, sobre si esto es cobardía o no. Lo comentábamos tú y yo también hace un ratito. De momento le han dado una patada a la lata y al lunes. ¿Por qué? Bueno, si me permites hacer un apunte muy rápido a las palabras de Vara, hay que decir una cosa, lo que sucedió en 2017 en Cataluña no fue un problema político, fue un delito. Un delito tipificado todavía en nuestro Código Penal como sedición. Y fueron condenados en virtud de una sentencia firme por el Tribunal Supremo. Los problemas se resuelven en el Congreso, pero los delitos se resuelven en los juzgados. Lo que están intentando hacer es sacar los delitos de los juzgados, es decir, consagrar la impunidad para la clase política. Esto quiero que lo tenga todo el mundo muy claro, porque estos mensajes no son solo falaces, sino de un populismo extremo. Ya te digo que dignos del mejor discurso chavista de Juan Carlos Monedero. Totalmente, y además se están envenenando a buena parte de la sociedad. A mí a veces me dicen, pues se me calienta la boca aquí, en Periodista Digital también, a primera hora de la tarde en la retaguardia, cuando a veces critico, y soy a veces un poco finácido en el lenguaje, con buena parte de la sociedad española, que digo que está, voy a intentar empezar a ser más suave, idiotizada y envenenada. Pero es por estos mensajes, tienes razón, Guadalupe. Yo lo que digo es que está anestesiada y que ha llegado un momento que como están tratando de embarrar el terreno de juego, diciendo, son como un agresor que se hace pasar por víctima y utilizan precisamente ese desconocimiento que existe, no solo en la sociedad española en general, sino como estamos viendo estos días, también en los medios de comunicación y en la clase política, sobre temas jurídicos, algunos muy básicos, pues al final, aunque son ellos quienes están cometiendo un atentado contra las instituciones, están intentando asaltarlas, de lo que se trata es de, sabes, defenderse con un buen ataque y acusar, al contrario, que trata de repelerlo, de ser el que está cometiendo ese asalto institucional. Pero nada más lejos de la realidad es que no es cierto, Eurico. Está claro. Oye, la reunión de esta mañana de los magistrados del Constitucional, patada a la lata hasta el lunes. Me expresaba Rafael López-Diéguez una duda acerca de si, técnicamente a lo mejor, porque tendrían una mayoría de 6 a 5, pero si es necesario, a lo mejor algún tipo de mayoría reforzada que no hayan alcanzado, o simplemente es que es pura cobardía, como comentábamos tú y yo hace un rato, en privado. A mí no me consta que sea por un tema de mayorías. Básicamente, yo creo que ante todas las presiones que han recibido, vienen recibiendo desde ayer por la noche y sobre todo a lo largo de esta mañana, que estamos viendo ya no solo a los habituales, ya sabemos, Echenique y toda esta patulea, sino a todo el gobierno, a toda la izquierda política y mediática, señalar al Tribunal Constitucional como parte de un golpe de Estado, directamente yo he visto tuits de diputados diciendo que el Tribunal Constitucional es golpista. Horrible. Sí, pues yo creo que ante esta situación y ante las tensiones y presiones que han recibido, han decidido aplazarlo al lunes, dejar que hoy se vote en el Congreso, a sabiendas de que Meritxell Batey, por supuesto, no lo iba a suspender, aunque hubiera sido lo suyo, suspender la votación por esto de hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva de los diputados que han recurrido en amparo, pero bueno, aplazarlo al lunes y como la ley no se aprobará hasta que le dé el visto bueno al Senado, que esto creo que va a ser el día 22 de diciembre, pues tomar la decisión que haya que tomar el lunes y ver si se ha calmado un poco la marejada política. Es tremendo y no abuso más minutos de ti a estas horas de la noche en Guadalupe, un par de minutos más, es tremendo por seguir haciendo referencia o poner el foco en toda esa miríada de tuits que hemos leído esta mañana, pues bueno, de gente, aquí cada uno, pues como tenemos una selección nacional, pues tenemos una opinión, pero es que había mucho diputado socialista, mucho diputado podemita, mucho pseudo periodista de los que luego nos dan clases, por eso yo ya directamente he dejado de considerar como compañeros de profesión desde hace años a más de la mitad me dicen, eres un sectario, digo no, me han condenado a ello en todo caso, si ser un sectario es decir que ahora cuando salgamos a estas horas es de noche, pues no, soy un sectario, ¿qué le voy a hacer? Había un tío del país esta tarde que decía eso, golpismo judicial, y yo contestaba en mi tuit y como está en mi tuit personal, en mi tuit abierto, lo reproduzco aquí ante la cámara, fascismo gubernamental, bueno, lo de fascismo incluso, yo creo que no he elegido bien el término porque lo he escrito apresuradamente, totalitarismo o comunismo gubernamental, que sería mucho más preciso, pero bueno, Guadalupe, una valoración final para terminar, decía esta mañana, perdón, anoche un miembro de esta mesa y ahora, después de triturar el poder judicial, irán a por la corona, irán a por la iglesia católica, aparte del referéndum, esto va muy deprisa, yo creo que de aquí a 12 meses no quedan del Estado de Derecho ni las raspas. Mira, aquí lo que están tratando ahora de hacer con estas dos enmiendas que intentan colar de forma fraudulenta en una reforma del Código Penal, para que la gente me entienda, es colocar como árbitros a gente que estaba jugando en su propio equipo hasta antes de ayer. Te pongo un ejemplo futbolístico que los espectadores seguro que lo entienden. Imagínate que la Liga nombra a Gerard Piqué árbitro para el próximo Clásico, para el próximo Madrid-Barça, sería un escándalo, ¿verdad? Arderían las calles. Pues eso es lo que está intentando hacer Pedro Sánchez. Como sabe que el Tribunal Constitucional va a tener que pronunciarse sobre esos planes que él, de común acuerdo con los golpistas catalanes, tiene para Cataluña y por ende también para España, lo que está intentando es colocar allí a gente que hasta hace nada jugaba en su equipo para que deje que entre un tanto que jamás debería subir al marcador. Es decir, que dé el pase a esa consulta, a ese referéndum de secesión. También es necesario desmontar, me has hablado de tweets, cosas que están diciendo falsariamente periodistas y políticos. Es necesario desmontar esto, Orico. Es muy importante. La gente tiene que entender que lo que ha hecho el Partido Popular es ejercer un recurso que está previsto en nuestro ordenamiento jurídico, en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, es el recurso de amparo que sirve, entre otras muchas cosas, para que los diputados puedan recurrir, no leyes, sino actos del Parlamento, actos del Congreso, que ellos consideren que han vulnerado sus derechos. Es decir, actos durante la tramitación parlamentaria. No se está recurriendo a una ley porque evidentemente la ley no ha sido aprobada. Lo que se está recurriendo es la tramitación fraudulenta de esa ley porque también las Cortes Generales tienen que respetar los procedimientos reglados, los procedimientos establecidos. Hay que desmontar este mensaje peligroso que están intentando colocar Monederos, Rufianes o Teguis, de que la soberanía popular está por encima de la ley. No, 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 no. La soberanía popular, si quiere cambiar la ley, tiene que hacerlo respetando los procedimientos establecidos en la propia ley, que también aprobó la soberanía popular. Y la nueva ley tiene que ajustarse al procedimiento y tiene que ajustarse al marco constitucional. Y quien valora esto en última instancia, Eurico, es el Tribunal Constitucional, que es un contrapoder. E intentar asaltar el Tribunal Constitucional colocando a un exministro de esta misma legislatura, no de una legislatura del PSOE anterior, de esta misma legislatura, y a un acto cargo de Moncloa, para que le den el pase a cualquier aberración que se le ocurra aprobar al PSOE, es atentar contra el Estado de Derecho y contra la democracia. Todos estamos sometidos al principio de legalidad, incluidos y especialmente los poderes públicos. Y al imperio de la ley. Guadalupe Sánchez Baena, muchísimas gracias, amiga. Siempre es un placer. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Hasta dentro de unos días. Un abrazo.